Están siendo tiempos muy complicados para Cari Lapique. Primero fue la muerte de su marido, Carlos Goyanes, quien murió en su casa de Marbella a consecuencia de un infarto. Tras su repentino fallecimiento, Cari se marchó hasta Mallorca, donde vive su hermana, para pasar un tiempo con ella y refugiarse en su dolor, sin imaginarse de que todavía le quedaba que recibir la peor de las noticias, la muerte de su hija, Caritina Goyanes. La empresaria falleció a raíz de la misma dolencia que su progenitor, dejando a su marido y sus hijos completamente desolados. Desde aquel día, Cari Lapique está completamente devastada y rota. Cari Lapique no se podía creer lo que el destino le tenía preparado. Desde el fallecimiento de su hija, son contadas las ocasiones en las que se ha dejado ver la socialité. Una de sus primeras salidas por Madrid fue para acompañar a su nieta, Mini Cari, fruto de la relación de Caritina Goyanes y Antonio Matos, en su primer día de clase. Un día especial para la pequeña en el que estuvo acompañada por su padre, su abuela y también su tía, Carla Goyanes quien también está muy pendiente de sus sobrinos y su madre. La otra ocasión que vimos a Cari Lapique fue hace escasos días, cuando tuvo lugar la misa funeral en recuerdo de Carlos y Caritina Goyanes en la parroquia de San Agustín. Una misa que fue oficiada por siete sacerdotes el pasado lunes 23 de septiembre. La familia al completo se reunió para rendir homenaje a padre e hija, quienes fallecieron con pocos días de diferencia. Tras la repentina muerte de Carlos y Caritina Goyanes, Cari ha contado con el férreo apoyo de varias personas. Además de su hija, Carla, hay otras dos mujeres que están siendo claves en su recuperación. La primera de ellas es su hermana, Miriam Lapique. Ambas mantienen una excelente relación. De hecho, como hemos dicho anteriormente, se encontraban juntas en la casa de Miriam en Mallorca cuando recibieron la trágica noticia de la muerte de Caritina. Por este motivo, Miriam no ha dudado en dejar su vida en la isla Balear y trasladarse hasta Madrid para estar más cerca de su hermana. Tal y como adelanta el español, la viuda de Alfonso Cortina, quien falleció en 2020 a consecuencia del coronavirus, se ha mudado a vivir con su hermana animada por sus hijos, Felipe y Carlos Cortina. Los dos empresarios son conscientes del sufrimiento de su tía, con quien mantienen una excelente relación, por lo que no han dudado en decirle a su madre que se marche con ella a vivir. Además, así ambas se harán compañía la una a la otra. Tal y como aseguran en el citado medio, Miriam Lapique se ha volcado al 100% en su hermana y, ha dejado su vida, para intentar proteger a Cari. El plan de que la viuda de Cortina se mudara a vivir con su hermana llegó tras la muerte de Carlos, antes de saber que el sufrimiento no había cesado. Sin embargo, tras la muerte de Caritina, ya no había duda de que tras el fin de las vacaciones de verano, la mudanza de Miriam iba a ser un hecho. Miriam y Cari siempre han estado muy unidas. Ahora más si cabe, van siempre juntas a todo, cuenta el entorno cercano a ellas. Sin embargo, no están solas en este proceso de duelo. El domicilio de Cari en estas semanas, es un no parar, de recibir visitas. Tiene muchos amigos que no quieren dejarla sola en estos momentos tan difíciles para ella. Son consciente del dolor que tienen, pero también de que, en medida de lo posible, tiene que retomar su vida. Por ello, también la animan que regrese a la vida pública. A pesar de que todavía no se encuentra preparada, todo parece indicar que en las próximas semanas podría retomar sus apariciones. Aunque todavía no está confirmado. Un regreso al que le anima su hija, su hermana y la otra mujer clave en su recuperación, Carla Vega Penichet. La abogada y mujer de su sobrino, Carlos Cortina, está siendo un gran apoyo para ella en su día a día. La joven está siendo clave en su recuperación. Además de estas dos mujeres, para Cari Lapique pasar tiempo con sus nietos también le está sirviendo para intentar apaciguar el dolor tan tremendo que siente. Se vuelca en el cuidado de los más pequeños de la familia. Sobre todo en los hijos de Caritina quienes han perdido a una madre a la que todavía le quedaba mucho por vivir.